El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Aquí estamos, iniciando una nueva semana, saludándolos a ustedes con mucha alegría, con las mejores intenciones de tejer hogares, como lo hacemos en cada uno de nuestros programas. A quienes inician esta semana descansando, pudiendo compartir con sus hijos, pues, qué envidia, qué alegría y qué bueno, disfrútenlo mucho. Moni, ¿cómo vamos? Hola, Leito, buenas tardes, bienvenidos una vez más aquí, paso a paso, como decía usted, todos los días tejiendo hogares. Pues, nosotros nos tomamos muy a pecho esta semana de reflexión, ¿o qué? Arrancamos esta semana reflexionando sobre un asunto bastante particular, bastante peculiar y, pues, infortunadamente bastante común. Distinto, común, la camisa mía parece que fuera elegida para el tema, porque parece que nos fuéramos a meter en un terreno minado, en un campo de batalla, difícil de afrontar. Pero no, no, fue pura casualidad, aunque realmente para algunas mujeres la suegra es su mejor aliado, otras quisieran mejor hacerlas a un lado. Ese es nuestro tema de hoy, la relación entre nueras y suegras. Para unas mujeres, suegra le rima más con verla negra, para otras le rima con alegra, que es mucho mejor. ¿Cómo son esas relaciones? ¿Cómo deben ser? ¿Cómo se construyen? Ese es nuestro tema de hoy, relación nuera-suegra. Así que la línea está abierta, 268-6033, para que nos cuenten cómo ha sido su experiencia, cómo la van con la suegra, cómo la van con la nuera. Y aprendamos todos de cómo llevar esta relación, que siempre hay que lidiar con eso. Y para uno, como hombre que está en medio de las dos, a veces no es tan fácil como uno quisiera o cree que puede ser. Es que es complejo esa relación, se caracteriza, como decíamos ahorita, por ser bastante conflictiva. Y la pregunta también a resolver es por qué ocurre entre la suegra y la nuera particularmente. No se da como con el suegro y el yerno, es que se dice. Casi siempre los inconvenientes o los problemas surgen es entre las mujeres, la suegra y la nuera. Y es una relación difícil, pues porque en la mitad está el esposo, pero también el hijo, y ella es la esposa, pero también la nuera. Bueno, en fin, eso es un rollo muy complicado, pero definitivamente hay que resolverlo, porque así muchos se empeñen y muchas se empeñen en decir que no se casan con la mamá. Pues termina la mamá teniendo mucho que ver en la vida de pareja de los dos. Indiscutiblemente. Algunos sondeos hablan de que vamos a confirmarlo ahora con nuestra experta si tiene cifras, pero leía yo que una de cada cuatro mujeres no tiene buenas relaciones con su suegra. Diría uno que es un número muy alto. Ese es nuestro tema de hoy. Esperamos la participación de todos ustedes. Y para iniciar, nos conectamos con un video. Yo no sé, Moni, si hubiese tenido la oportunidad de escribirle a la suegra o escribirle hoy a la suegra de Jacobo, ¿qué le diría? Estando tan chiquito, Jacobo. No, pues es complejo, porque yo en este momento lo quisiera meter a un convento, prácticamente. Pero bueno, hay un video muy bonito en el que sí lo hicieron y le escribieron una carta a la novia de mi hijo, prácticamente. Aquí está. Sin duda, una mamá difícilmente, yo diría que nunca encontrará a una mujer que ame a su hijo como ella lo ama, pero además tampoco tiene que ser así. Son amores completamente diferentes y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a ir de una vez a la línea, porque ya está con nosotros Claudia, mamá de María Ángel. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, contentos de escucharte y felices de que seas la primera en llamar y que te hayas anticipado hacerlo. ¿Cuál es tu experiencia o quieres preguntarnos algo de una vez respecto al tema? Bueno, yo también estoy muy contenta de llamarlos, desde el viernes escuché el tema que iban a tratar hoy y yo, uff, tremendo tema, es delicado, es complicado. No, mi experiencia es durita, es durita mi experiencia en cuanto a la relación con la suegra. Te escuchamos. Sí, es complicadita porque la señora es de las personas que quisiera como vivir metida en la vida de nosotros, ¿cierto? Y por muchas circunstancias, por muchas situaciones que ha tratado pues como dañarnos el hogar, dañarnos la relación, me ha tocado mantenerla completamente al margen de nuestras vidas. O sea, yo hice la forma como de, mejor dicho, yo hice de cuenta como que esta señora ya no existe, porque es una persona de esas muy conflictivas en las que tú dices, bueno, si la trato malo y si no la trato peor, entonces, ¿qué hago? Definitivamente, corto esa relación y como no es algo sano, mejor hago de cuenta que no existe. Pero con mi esposo ha sido demasiado, demasiado complicado, porque es muy triste para él, de todas formas, sí, él quiere estar bien con las dos, pero es imposible. O sea, es imposible tratar como este tipo de personas. Pues, Claudia, yo creo que una vida real, introductoria, pues a nuestro programa bastante pertinente. Muchas gracias por compartirla, hay relaciones, infortunadamente así, y yo no sé si eso tenga alguna solución o buscarle pues como la comba al palo, pero espero que eso quede de este programa. Es más, si vale realmente la pena o si finalmente ya el esposo pues se resignó y entendió que un rato con la una y otro rato con la otra y que no pueden mezclarse. Bueno, eso es justamente lo que hablaremos hoy, porque efectivamente, como da cuenta tu llamada, estas cosas ocurren. Y seguramente es un caso muy similar al que viven muchas mujeres. Por lo pronto nos vamos de una vez con nuestra vida real hoy en Paso a Paso. Hoy nos acompaña nuestro ser, Estefany López. Estefany, bienvenida. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Qué bueno tenerte con nosotros. Bienvenida. Mamá de Benjamín Ruiz. Y no sé si hay nombre de la suegra de una vez. La suegra la está viendo, la está viendo, nos estará viendo la suegra, ¿no? No creo. No creo, ¿no? Pero sí, saludémosla. Señora Isabel Vesga, es la suegra de Estefany que viene hoy a compartirnos la vida real. Pues es que este tema le da usted de trovador. Yo presentadora del festival, lo pudiésemos introducir con la aquella famosa trove. ¿Cuál? El trove, trove compañero, ¿no? De secuestraron a mi suegra y están pidiendo un dinero para que se queden con ella, trove, trove compañero. Vea, vea, ya. Más o menos, ¿cierto? Pues es como la postura habitual y empiezan esta serie de chistes y de comentarios, pero a veces la cosa no es tan chévere, ¿cierto? ¿Qué pasó por aquí? Bueno, la verdad, yo he tenido una buena relación con mi suegra a pesar de los inconvenientes que en pareja siempre uno tiene. En algún momento, pues por algunas circunstancias de la vida, mi suegra, tuvimos pues como ahí no un percance ni... ¿Diferencias? Algunas diferencias, sí, especialmente por temas pues como de la religión. Entonces, ellos practican una religión diferente a la mía y por ese lado ellos creían que yo estaba de pronto como sacándole a su hijo del esquema en el que ellos manejaban cuando pues mi esposo aún vivía con ellos. Pero en realidad es algo que yo creo que uno debe aprender a manejar con sus suegras y respetar como esos pensamientos y esos límites, ¿cierto? Entonces, al fin y al cabo ella se dio cuenta de que su hijo pues estaba en un buen camino, que yo tampoco era una mala mujer. Así no fuera pues como la religión que ella creía, quería que fuera, pero las cosas se fueron dando muy bien. Y hasta el momento, en los momentos que hemos pasado de pronto dificultades en el matrimonio, siempre ha estado ahí apoyándonos, no solamente a él. Bueno, pero te fuiste al final feliz y olvidamos parte del recorrido porque esto tiene justamente lo que nos tiene aquí. Sí, si mal no estoy, tiene que ver desde la manera en la que se conocieron, ¿no? Sí, pues porque cuando yo me conocí con mi esposo, con Jonathan, yo estaba en un intercambio en Estados Unidos y por medio de una prima de él, yo lo conocí, empezamos a tener una relación virtual. Entonces, tanto a la mamá de él como a mi mamá, no les parecía pues que fuera algo apropiado uno andar con una persona que no conoce. Y ahí se generan como ciertas expectativas cada una, como que ¿quién será? ¿Será que a mi hijo sí le va a ir bien con esta? Eso le para el pelo a cualquier mamá, a toda mamá. Total, y mi mamá era como también lo mismo, o sea, como que no, ese muchacho no le conviene, usted no lo conoce. Entonces, yo creo que de todas formas ellas aprendieron como a respetar las posiciones de cada uno, tanto la mamá de él como mi mamá. Y ya en el punto en el que ya llegamos como a formalizar la relación, que ya yo llegué a Colombia, que ya formalizamos todo, que decidimos que nos íbamos a casar por la iglesia, por la iglesia católica. Entonces, ahí fue cuando hubo como el reversón, como el cambio, como que, bueno, ¿acá qué pasó? Pensábamos que ustedes se iban a casar, pero solamente por lo civil, porque si nosotros los vamos a acompañar a lo civil, nosotros no podemos asistir a ninguna otra ceremonia, a otra religión. Y como que el apoyo se perdió. Efectivamente, no vinieron a la boda. No, ninguno vino a la boda, solo la hermana de él nos pudo acompañar con la niña de ella. Y la mamá le gusta hablar también a ella, por haber venido, ¿o qué? Y una prima, de resto nadie más en la familia vino, ni quiso hablar del tema, nadie, ese tema como que se cerró en la familia, no sé qué pensarían, pues, en la familia de él, pues, él vive en otra ciudad, en la familia de él vive en otra ciudad. Entonces, fue un poquito complicado, doloroso, porque obviamente uno en su matrimonio aspira y espera que toda su familia le esté dando el apoyo, tanto de mi parte como de la parte de él. Entonces, fue duro, a él le dolió bastante, él estuvo intranquilo ese día, se veía como triste, al fin y al cabo, pues, acá está una parte de la familia de él por parte del papá, que lo apoyó muchísimo, le dio como todo ese ánimo de que no importa, venga, sigamos, adelante. ¿Y cuál fue su postura? Dijo, no, yo, pues, igual vamos por la iglesia, o trató de reversar un poquito las cosas, de cambiar la situación, y tú fuiste la que se plantó y dijo, no. No, él siempre me dijo, amor, pues, yo voy hasta a convivir contigo para toda la vida, y yo, pues, obviamente quiero mucho a mi mamá, respeto mucho los pensamientos de mi mamá, pero creo que mi mamá también debe aprender a respetar mis decisiones. Entonces, yo ya decidí qué íbamos a hacer contigo, y lo que teníamos organizado, y así, así se hizo. Eh, poquitos con esos pantalones, les digo, pues. Es que, además, me parece clave, y voy a dejar la pregunta ahí para recibir una llamada, cuál fue ese elemento que volvió, digamos, a acercarlos en la relación, porque el tema religioso es un tema muy sensible que hubiera podido dar para una ruptura definitiva entre mamá y nuera. Pero vamos a hacerlo después de recibir a Natalia, que está en la línea, mamá de Ismael y Ana Isabel. Natalia, ¿cómo estás? Hola, Leo, Moni, qué rico comunicarme nuevamente con ustedes, mil bendiciones. Yo les quería compartir a ustedes mi relación con mi suegra. Uy, ese suspiro. Fue maravilloso, compartíamos, vivíamos súper rico. Bueno, llegaron los nietos, y todo cambió desafortunadamente, porque nosotros queremos muchas veces darles como las pautas a nuestros niños como nosotros los queremos. Y ellas son como un poco chapadas a la antigua, porque a mí me toca luchar con mi suegra y con la abuela de mi esposo. Bueno, entonces ha sido como un poco difícil, porque nosotros siempre vamos a hacer los manos, y como mamás, como esposas, como lo que sea, pero ha sido como un poco difícil. Pero siempre que la he necesitado un favor, que aquello, que una cosa, la otra, ella ha estado ahí. Pero en la crianza de los niños son muy permisivas, son muy tolerantes, entonces ha sido como un poco complejo. Quería compartir con ustedes mil bendiciones, y muchas gracias por este maravilloso programa. Natalia, muchas gracias, y completamente válida tu intervención, porque los hijos deben ser un factor determinante. Claro, dan otro rumbo también, o lo afianzan, o la destruyen. Pregunta, pregunta para la experta, ya aquí quedó apuntada. Anótela por ahí, ahí estaba en el libreto también, qué papel juegan los nietos, cómo manejarlo. Bueno, ya lo hablaremos. Por lo pronto, Leo dejó planteada una pregunta, qué las hizo juntarse, y más adelante abordar también el tema que plantea la llamada, con el tema de Benjamín, cuando llegó el bautizo nuevamente, bueno, qué pasó, pero devolvámonos a qué las juntó. ¿Qué nos juntó? Bueno, como todas las relaciones, uno tiene sus momentos de inestabilidad. Mi esposo lo trasladaron del lugar de trabajo, empezó pues como en otra empresa, y las condiciones de trabajo al comienzo eran como todas, las pintaban pues como pajaritos en el aire. Muy bonito todo, cuando ya llegamos a la realidad, pues los términos empezaban a cambiar mucho, y ya empecé a notar pues que en la relación ya casi no nos podíamos ver, ya no podíamos tener ese tiempo en familia. Benjamín ya tenía un añito y cinco meses más o menos, y ya Jonathan empezó a no vernos, entonces ya era mucho tiempo ya solo en el trabajo, los fines de semana ya no podía venir porque le tocaba viajar a un lado, al otro. Entonces, de allí empezó a experimentar de su vida como de soltero con sus compañeros de trabajo, entonces fue una situación un poco tensa, porque ya no compartía con nosotros y empezó como a tener costumbres de los compañeros de trabajo, entonces ya no asistía por salir con los amigos a tomar o cosas así, entonces ya yo hablando con él como que poco me escuchaba, como que poco le interesaba, porque ya estaba teniendo como su vida de soltero por allá, entonces... A la defensiva más o menos era su actitud. Entonces yo dije, bueno, si no me está escuchando a mí, pues voy a recurrir a mi suegra. Pero usted no se ha hablado. Sí, nosotras sí nos hablábamos, o sea, la verdad es, nunca fue que no nos habláramos como tal, o que ella en un lado y yo en el otro. Pero después de lo del matrimonio, de no venir y todo, ¿qué rompió el hielo? Sí, esa situación, o sea, nosotros sí nos hablábamos de vez en cuando como para que ella escuchara pues el niño, aunque el niño no hablara, se le mandaban pues como fotitos ya por las redes sociales, pero entonces yo sentí que necesitaba como el apoyo de ella también en esa parte, como que le jalara las orejas a su hijo, por decirlo así, ya que pues como que no lo escuchaba de uno como ya como cantaleta, pues porque uno de mujer sí tiende a veces a ser cantaletoso, entonces yo dije, bueno, miremos la parte de cómo la mamá puede jugar aquí para ayudarnos a acercarnos, y yo sé que la mamá siempre va a querer que el matrimonio así no haya sido lo que ella hubiese querido, pues es un matrimonio, está consolidado y pues por el bien de la familia, porque ella siempre ha sido muy luchadora de la familia también, de que la familia va a estar junta, unida, el amor, el respeto, entonces yo dije, no, pues si ella va como acorde a esos ideales que yo también tengo, pues voy a recurrir a ella, y la verdad pues sí, ella me apoyó bastante, me aconsejó mucho, ella también es en su religión, pero muy metida en sus cosas de Dios también, entonces ella me dijo, no desfallezca, sigue luchando, pues me dio un montón de consejos, me llamaba, me apoyaba, yo la llamaba, le decía, mira, ha pasado esto, él me dice esto, otro, y hasta que logramos que todo se solucionara, pues como en la familia, entonces ella fue como esa ancla también hacia él, de que él también la escuchó, le escuchó sus consejos, y él decidió como que sí, o sea, se me puede desbaratar mi matrimonio por unas amistades que tienen, nada, entonces sí, lastimosamente, pues ahí sí yo le dije, bueno, o es su trabajo que tienes ahora, o es tu familia, ahí sí como que le di a escoger, entonces él me dijo, no, obviamente, la familia, y pues ya con la mamá habíamos hablado, pues con los papás, porque el papá también habló con él, mis papás también, pues hablamos todos, y ya decidimos que lo mejor era un trabajo que nos diera una estabilidad familiar, no algo él por allá, yo por acá, y entonces cada uno hace sus cosas por lados diferentes, no, y ella siempre le hacía mucho énfasis en eso, mira a tu papá, mira el ejemplo que te hemos dado en la familia, alguna vez has visto, nosotros también hemos, o sea, muy demostrarle, como mira que nosotros también hemos pasado por momentos muy duros, y agradezcámosle a Dios, porque seguimos como firmes, y eso fue lo que nos unió, y de ahí para acá, ella pues como que cambió totalmente su forma de pensar, y le bajó como a todo lo de la religión. Ya te echó la bendición y todo. Aún no, pero ya. Cambió la percepción que tenía de ti también. Sí, sí, porque yo creo que en algún momento ella llegó a pensar de que pronto uno iba a ser una noviecita, pues ahí, o iba a ser de esas niñas que en el momento en que saliera una dificultad, iba a dejar todo tirado, como lastimosamente muchos matrimonios, pues que en el primer percance ya... ¿Y con el tema religioso del niño qué? Con el tema religioso, pues ella nos respeta pues como lo de la religión, y nosotros tratamos al máximo también de respetarle lo de ella. Entonces ella me habla de las cosas de su religión, yo la escucho en algunos momentos, cuando hemos ido a visitarlos, los hemos acompañado a las reuniones de la religión de ellos, pues porque yo digo que igual Dios, todos los caminos conducen a un solo Dios, entonces yo la escucho como para no generar ninguna fricción más dentro de la relación, igual me está dando buenos consejos, entonces no veo la forma de por qué yo también vaya a ser reácida como con ella, entonces sí, más bien hemos seguido como... Pero es la super nuera. Más allá de la religión, ¿tienen un amor común? Sí, igual pues es que, pues para mí es mi esposo, para ella es su hijo, igual agradecida siempre con ella, porque si no le hubiera dado la crianza que le dio, o sea, muy fácilmente mi esposo hubiera podido salir cualquier otra cosa por ahí rara, y entonces eso sí se lo agradezco mucho a ella y a su esposo, pues a mis suegros, porque sí le dieron unas bases muy buenas con base a lo de la familia y a la unión y a la comunicación, que yo creo que eso es como el tema principal, con base a lo de las suegras, es como el respeto, porque ellas de todas formas sí vienen de otra generación, tienen un modo de pensar totalmente diferente al uno, con base a la crianza, es como permitirles de pronto también en ese momento en que el niño está con ella, pues casi no la ve porque casi no está con nosotros, entonces como, bueno, salgámonos de esta forma en la que estamos en este método y dejémosla que ella lo disfrute a su manera, que si le dio los dulces y que si le dan la comidita viendo el televisión y que si nosotros no lo hacemos así, pues es como permitirle a ella como eso, yo la veo así también como cuando mi mamá nos visita, como permitirle a mi mamá también como hacer esas cositas, porque igual pues es su nieto, el amor pues también es totalmente diferente al que uno de madre también posee, entonces no, de todas formas muy agradecida con Dios, porque sí, el respeto ha sido mutuo, la verdad, no ha sido una suegra, es una supermera también pues que es capaz de ser objetiva y mirar las cosas de parte y parte, aceptar las culpas como para remendarlas, no para echarse el agua sucia, sino pues para superarla, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y no, que tema muy, muy, muy interesante y sí, pues pueden haber casos muy difíciles, pero yo creo que ante todo es como la comunicación, como ser también un poco pacientes. Y de todas maneras llevarla bien, en medio de todo, hace como sentirse livianito, ¿no? Sí, porque uno puede haber elegido listo, no le hablo, pero ahí hay algo con lo que uno carga. Sí, igual, sí, y de todas formas lo que tú decías al comienzo, o sea, yo pues por lo menos yo sentía al comienzo a mi esposo como que, ¿qué hago? O sea, estoy entre la espada y la pared, o sea, ¿a dónde tiro? Si con ella quiero estar, pero también es mi mamá, entonces como que todas esas cosas, uno como mujer, pues mi mamá siempre me dijo eso, uno de mujer es la cabeza del hogar, y si uno falla en algo, todo se le puede desbaratar en su matrimonio. ¡Virgen, santo! Entonces, mi mamá... Ahí tenemos tema para otro programa, ahí tenemos tema para otro programa. Sí, entonces como que eso sí me quedó muy claro, y yo decía, pues mi suegra es como mi mamá, y así uno no coordina todas las cosas con la mamá, uno no le sigue como toda la corriente a la mamá, pero de todas formas respeta sus ideales y respeta la forma en que ellos se criaron y como lo crearon a uno, y yo creo que esa es como la clave, tratar de uno acercarse, no siendo hipócritas como mucha gente pronto lo puede hacer, pero sí entregarle todo a Dios, yo creo que si hay una buena comunicación con Dios, va a haber una buena comunicación también con su suegra, porque pues ahí todo se va encaminando. Termino siendo la experta también. ¡Ay, no! Muchísimas gracias por compartir la historia, una historia con final feliz, con un final bonito, como esperamos, que terminen todas las historias en las que nos embarcamos tejiendo hogares todos los días. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vamos al corte, Leo. Sí, Moni, nos vamos al corte con el dato para regresar con nuestra experta. El dato en paso a paso. Nos dice que en la mayoría de los casos, los conflictos se desencadenan cuando una de las partes siente que se ha invadido su territorio. En las suegras, estos miedos son más comunes, pues forman parte de la naturaleza protectora de las madres. Ya regresamos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Paso a Paso. Estos intentos armir, por lo menos. Recuerden ver sus videos y fotografías a pasoapaso.com.tv, también nuestras grandes citas pequeñitas, y compartimos esos momentos especiales de estos pequeñitos. Hoy hablamos de la relación nueras y suegras, y nos vamos de una vez con nuestra experta en Paso a Paso. Doña Ani de Trujillo, bienvenida. ¿Cómo está? Qué gusto verte a ver. Qué bueno que haya vuelto y tan pronto. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Moni. Qué bueno que estés acá. Gracias, Moni. Muchas gracias. Hoy hablamos de esta relación que, pues yo creo que lo primero que hay que preguntar es por qué tiene tan mala fama. Y si realmente es fama o se la ha ganado. No, es cierto, Moni. Es cierto que esta relación no es fácil de manejar. Pero toda relación depende de la forma como yo decida vivirla y tenerla. Y en este caso, entre suegra y nuera, cada una decide dar lo mejor por una relación afectiva para la familia. Entonces, vale la pena luchar por esta relación, porque no es fácil. Además, que debe ser una relación construida en cuatro pilares que yo lo denominaría en cuatro virtudes hermosas que son el respeto, la paciencia, la tolerancia y la comprensión. Eso suena muy bonito en la teoría y es llevadero en la práctica. Sí, si nos proponemos, Moni, sí. Y creo que lo decía la primera persona que llamó, que le ha tocado decir hasta aquí, no más con mi suegra. Y de una vez aprovecho para aconsejarla que haga el intento de ella de aprender a querer y aceptar a esa suegra como es. Porque es que no se trata en esta relación de una guerra de poderes, Moni. O tu mamá o yo. No, yo como esposa debo proporcionar una alegría en la familia de aprender a respetar y a querer a esa suegra como es, aunque hayan muchas cosas que no me gusten. Y hay algo muy importante y es que esa decisión la tomo yo. Cuando digo yo es cualquiera de las que me está escuchando como suegra o nuera. Cierto, la suegra y la nuera Leo no decidieron elegirse ellas, pero sí deciden cómo manejar la relación. ¿Y cómo manejarla? ¿Será de amistad, de camaradería? Voy a dejar la pregunta ahí para responderla después de la llamada, porque está Marcela con nosotros, mamá de Isabela y Juanita. Marcela, bienvenida. De verdad les quiero agradecer el programa y quiero participar en este tema tan importante, cierto, que a veces nos genera mil cosas a las nueras. Ahí sí tengo el corazón súper célebre, porque siempre me ha querido llamar. Bueno, y yo no me voy a quejar ni a contarles todo lo que sufrí con mi suegra, cierto, pero les quiero dar una voz de aliento a todas las esposas, a todas las nueras, y que recuerden, gracias a quien conocemos a ese esposo. Si la mamá no, o sea, si no fuera, es gracias a ella quien conocemos al esposo, cierto, y con mucho amor yo logré entender que era la mujer que siempre iba a estar en mi familia, que nunca iba a poder hacer nada para decirle, ¿sabe qué? No va a venir aquí a esta casa, cierto, porque yo lo amo y tengo que aprender a amar lo que él ama, cierto, cuando yo logré entender que debía amarlo a él y amar todo lo que él amaba, logré entender que ella también era parte de mi familia y que yo no tengo a mi mamá cerca y ella se convirtió como en una mamá. Ella es la que me cuida a las niñas, nosotros estamos haciendo el plan que la experta nos enseñó en el programa pasado, de sacar 30 minutos, un día a la semana y una escapada cada 15 días, cierto, el viaje todavía no hemos podido, pero lo vamos a hacer. Y ella es la que nos anima y nos dice, bueno, váyase, nacan esto al otro, pero para yo lograr entender esto, pasaron muchas cosas, o sea, y ahorita, no sé por qué me genera como angustia reconocerlo, pero yo a esa señora le cogí demasiado cariño, la gente me dice, pero cómo, vos cómo, todo lo que ella te dice, cómo lográs, eh, cómo quererla y verla con otros ojos, porque sencillamente comprendí que tenía que amar lo que mi esposo amaba, y amarla a ella, que era su mamá, y respetarla, pero sí, también le puse un limitante, y le enseñé, en esta casa, mi esposo y yo tomamos las decisiones, y la crianza de nuestras hijas, la hacemos él y yo, y los adoro, los quiero mucho, amo el programa, me lo veo todos los días, los 30 minutos diarios que debemos de pasar en pareja, los hacemos en la mañana, cuando vemos la repetición del programa. ¡No, no, 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 que esa testimonio tan auténtica además! Está que me salen las palabras Mónica y Leo, Marcela, felicitaciones, felicitaciones de todo corazón, quiero decirte que ojalá muchas mujeres, suegras y nueras, hayan escuchado tus testimonios, porque de ti dependía aprender a amar a esa mujer, y es la mamá que le dio la vida a tu esposo, es la mujer que aunque tenemos crianza diferentes y estados diferentes, hace parte de mi vida y te lo digo porque de corazón yo también lo vivo así, yo a mi nuera la adoro su mamá vive en otra ciudad pero he aprendido a respetar que esa pareja nueva, que ojalá las suegras me estén escuchando, esa pareja naciente, tienen una autonomía que nosotros como suegras no nos podemos meter ahí, respetar sus límites, respetar su crianza respetar sus hábitos y si en algún momento podemos ver que como suegras hay algo que definitivamente ya es mi hijo o mi nuera se están saliendo de algo y quiero ayudarles de manera respetuosa y con mucho cariño, me dirijo a uno de los dos y hago la sugerencia, pero en privado con respeto con cariño, porque en verdad mucha gente cree que las suegras podemos ser malintencionadas en esto, Moni, y no es así queremos lo mejor para nuestros hijos pero siempre y cuando también sepamos poner un límite de no meternos en esa vida de esa pareja yo quería preguntar por las principales razones para que este roce sea como tan frecuente y si hay más de un lado que del otro pero pues empecemos por esta que creo es la más frecuente como la intromisión en la toma de decisiones y en la construcción de pareja de las suegras si, Moni, así es, mira primero, entrar a un terreno, Leo, que no nos corresponde si yo no estoy de acuerdo como están criando mis nietos o a mis hijos es de ellos, ¿cierto? respetarlo segundo, aunque sea la casa de mi hijo yo no tengo por qué ir a pisar una casa si a mí no me invitan yo no tengo por qué ir a cambiar un mueble de la sala de mi nuera si no es mi casa son muchas cosas creo que porque ser suegre por tener unos años tengo más experiencia nuestros hijos también se tienen que equivocar, Leo ¿sí? porque si es que aprendemos porque eso es una de las justificaciones es que yo soy la de la experiencia yo soy la que he recorrido yo soy la que le conozco el gusto a mi hijo ay, Leo, el punto que tocaste el punto que tocaste no podemos entrar a competir en amores como mamá y como nuera ¿cierto? no, es que es un amor indistinto ni ponerlos a ustedes en la mitad yo tuve un caso la otra vez, Moni que la niña me decía una mujer de 30 años y me dijo ah, no, no, no un momentico yo le dije a mi marido o mi suegra o yo por Dios hasta dónde llega ese alcance si es que es una mujer que es la mamá que qué rico que ese hombre quiera a esa mamá y respete a esa mamá y le dé gusto a esa mamá ¿cómo me va a dar celos a mí si mi hijo si mi hijo me va a hacer una atención a mí o a ella le van a dar celos si ese hijo me quiere a mí o me regaló algo hermoso el día de la madre ¿sí? claro pero las suegras tenemos que tener en cuenta también que aunque somos amores diferentes ya el número uno en la vida de ese hijo cuando se casa es su esposa no es que nosotros quedemos relegadas no y que en algún momento ni que las hayan cambiado no para nada y que en algún momento Leo es humano que uno sienta celos también ¿cierto? porque uno ve esa cantidad de atenciones hermosas que le hacen a la nuera pero feliz es que la verdadera felicidad mía como suegra Moni es que mi hijo sea feliz que yo vea esa pareja feliz que yo vea esa mujer a esa nuera que haga feliz a mi hijo y que mi hijo la haga feliz a ella entonces es una relación de respeto de camaradería que hay que tener en cuenta y la nuera también tiene que tener en cuenta una cosa que hay una un pasado en el cual hay una supervivencia hay algo que lleva a un primer puesto que es la mamá ¿cierto? como mamá pero la nuera en el momento en que entra a organizarse y a casarse con mi hijo llega a ser el número uno en la vida de mi hijo entonces respetar esa vida no meternos no darnos inclusive el consejo cuando no lo pregunto me lo preguntan si me lo preguntan bien si me invitan a la casa bien y lo acaba de decir la niña a la que invitamos ahora a Estefi lo acaba de decir hombre hay veces que nos damos la pelea por cosas que no son necesarias si sabemos que hay suegras que contradicen a las nueras o le dan el dulce al niño que no quiero que le dé o le permiten ver un poquito más la tele yo hago una pregunta vale la pena que yo como nuera haga un motín o un drama o un problema familiar porque mi suegra como abuela en ese momento quiso darle el bombón al niño o le quiso dar un poquito la tele pues es que la ley es de doble vía déjela ser abuela que ella la deja ser mamá exacto por ahí una frase Moni que es muy es dura fuerte pero es una realidad y es una nuera que dice le dice a la suegra no me enseñe a educar mis hijos que yo sé cómo educo el suyo ahí les queda como dirían me retiro lentamente ahí les dejo y son momentos lindos en la vida de una familia que cómo voy a aislar yo a mi suegra de mis hijos de sus nietos o de mi esposo si es su mamá que la veo allá lejos que está poniendo problemas yo las invito a todas las nueras a que quieran a sus suegras a que las respeten a que si en algún momento hay algo que no comparten de ellas lo traten con mucha delicadeza es que la buena relación depende de mí vea en un segundo moni hay un proverbio no sé si ustedes lo conocen de hace mucho tiempo que en la cultura oriental la pareja se casa y le toca ir a vivir con la suegra esta mujer quiso atender a la suegra de todas las formas convivir con ella y de manera muy especial nunca pudo hasta que se fue a donde un sabio amigo del papá y le dijo no aguanto más a mi suegra deme un veneno para envenenar y le dijo el sabio ok en este frasquito tú le vas a dar una dosis diaria para matarla lentamente pero eso sí tú tienes que cambiar de actitud con ella para que la gente vea cuando tu suegra muera que tú no fuiste la culpable y que no tuviste que ver nada esta mujer empezó todos los días a conocer más a la suegra a quererla a tratarla a respetarla y cuando ya la dosis se le estaba acabando corrió donde el sabio y le dijo no quiero que mi suegra se muera no quiero y yo la estoy envenenando y le dijo el sabio no temas eso no era un veneno era simplemente una hierba lo que tú no quieres que ella se muera es porque tú cambiaste de actitud y aprendiste a quererla así que ahorita historia que buena vamos a la línea ya tenemos llamada de Daniela mamá de Simón que está ahí con nosotros Daniela bienvenida ¿cómo vas? Hola Lea de Mon y yo volviendo a llamar que bueno nosotros te volvemos a escuchar ¿qué quieres aportarnos? bueno estoy súper feliz agradecida con los temas que han dado estos últimos días porque me han servido mucho y el día de hoy pues tengo una duda para Ani y es que mi relación con misa gran gracias a Dios ha sido súper buena es una mujer de la que he aprendido mucho y de la que agradezco infinitamente por todo lo que le ha dado a mi esposo y que sinceramente fue lo que en un principio me enamoró de él dicen que uno ve qué clase de hombre es cuando ves cómo trata a su mamá y es un hombre súper especial pero ahora con mi hijo está pasando algo con el bebé y es que a veces como que trata de imponer ciertas cosas y no sé cómo cómo evitar que eso se preste para problemas por ejemplo él apenas tiene tres meses y está en la etapa donde decimos papá y mamá sólo lactancia materna exclusiva y en una ocasión le digo no le tenemos que dar agua al bebé y tiene que ser agua y se la voy a dar ya o sea casi que no lo puse así como sí o sí yo miré a mi esposo y yo esperaba como que él dijera algo pero tampoco se arriesgó a decirle nada y me sentiría muy mal como en ser yo quien le diga algo entonces qué puede hacerse así como para que no se vaya a dañar la relación y pues de pronto no ser ofensiva pero respetarnos como los roles que tenemos de abuela y de mamá muchas gracias Daniela gracias a ti pues yo sin ser la experta le diría bueno primero le puedes sugerir que se vea paso a paso los programas de la estancia y listo muy sutilmente encontrará ella la respuesta pero cómo manejar esas situaciones mira Moni eso es muy común lo que Daniela nos acaba de decir hay algo que la pareja tiene que tener en cuenta y es muy importante la suegra la tía la cuñada y es en un momento de estos cuando nace un hijo cierto que todo el mundo llega a opinar póngale el chupito así póngale la mantica dele el tetero así sáquale los gases así agradece sí señora muchas gracias por lo que me está diciendo que tenga con el bebé pero mi querida amiga la decisión la tomas tú y tu esposo no más que a la suegra no le gustó si no le sacó los gases así tú te quedas calladita no entras en un conflicto con ella le agradeces la despides y de puertas para adentro tu marido y tú decides eso es lo que hay que hacer vuelvo y repito son terrenos que nosotros las mamás las suegras hay veces nos vamos más allá pero también a las nueras acuérdense que aunque estamos en una época moderna la sabiduría nuestras canas nuestras arrugas no se improvisan Moni por algo ya tenemos nietos por algo ya tenemos hijos y queremos lo mejor para esa familia naciente Ani uno lo maneja así digamos que hay comentarios en los que uno pone el filtro y funciona perfecto pero y si la abuela va ahí le va dando agüita al bebé y uno por dentro tragando en teoría de paso a paso dijeron que ni agua Moni no yo pienso que es el momento de la verdad o sea tenemos que sacar fuerza tenemos que ser muy espontáneas muy naturales y con todo el respeto que mi suegra se merece le digo como la trate sea por nombre propio o doña o Lucía perdóname pero en este momento no le voy a dar el agua al niño porque me lo dijo el pediatra o porque me lo recomendaron o porque no es sano listo o sea si yo la trato bien esos límites amablemente ponerlos hay que ponerlos en toda relación Leo peor es que yo me cargue guarde eso nunca lo diga y el día que tuve la pelea con mi esposo exploté le saqué en cara a la mamá a la abuela a la bisabuela a la tatarabuela a todo el mundo entonces con mucho cariño y mucha delicadeza saber poner esos límites yo aquí siempre digo que Leo es como una mujer ¿no? ¿por qué? pues porque Leo no funciona para los ejemplos de la maternidad y la familia es como una mujer sí Leo es como una mamá una madre una madrecita y digo esto porque ahora estaba contando que el suegro no le habló en tres años pero eso es un caso en mil generalmente este conflicto se da entre las mujeres y eso ¿a qué se debe? Moni mira porque las mujeres son más conflictivas porque hablamos más porque queremos tener derechos ganarnos derechos que debía haber empezado con que tenemos en común la suegra y la nuera somos mujeres somos madres esposas en algunas porque podemos tener mamás solteras y lo más importante es que amamos al mismo hombre pero un amor de esposa y un amor de madre pero estos caballeros que Leo también cuando nos contó ahora antes de cámara me pareció muy importante pero mira lo que nos dijo Leo aprendió a aceptar y a ver que ese suegro que era de pronto así serio o un poquito rígido a los tres años que te vino a hablar ¿cierto Leo? más o menos y tú lograste hacer algo para ganarte la relación con ese suegro y la relación es supremamente buena y cambió mucho y sobre todo cambió mucho después de los nietos no de mis hijos de otros nietos pero retomando mi papel de varoníe hombre aquí pues es que si es una línea uno también uno está en el medio de dos amores el de su mamá y el de su esposa y uno tiene que parar en una línea muy delgadita que es mi pregunta ¿cuál es la línea tan delgada? porque más que una línea es como una cuerda floja en la que si uno tira para el lado de la mamá pierde y si tira para el lado de la esposa pierde también ¿cómo manejar esa línea esa cuerda floja en la que uno tiene que parar? muy bien Leo mira primero ese amor de mujer a esa madre que te dio la vida gratitud para toda la vida es que fue la mujer que me dio la vida a mí ¿cierto? dejándole ver a esa esposa que aunque ella es el primer puesto en este momento tú tienes que manejar un equilibrio Leo de saber dar prioridades y te lo voy a dar con ejemplos tú vas a comprar algo para tu casa y lo he escuchado en las consultas mucho entonces vas y le preguntas a tu mamá tuviste la opinión de tu mamá y no la de tu esposa pues en ese momento primero está la opinión de tu esposa porque es que son decisión conyugal es decisión familiar ¿cierto? que ya luego vayas y le cuentes a tu mamá es otra cosa ojo con esto que es muy importante no debemos involucrar a nuestras suegras con los problemas de la pareja porque es una relación que se ve vulnerable cuando yo le cuento a mi mamá o a mi papá que tengo problemas con mi esposa ser objetivos son claro Mori ¿qué pasa? igual como cuando los papás se meten en las peleas de los niños al momentico están jugando y los papás terminan un bravos igual pasa aquí entonces yo termino bien con mi esposo hago las paces pero mi papá o mi mamá que es muy humano le van cogiendo cierta ¿sí me entiende? resentimiento 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 a ese esposo y al momentico hicimos las paces estamos bien entonces no involucremos Leo a nuestros padres o a los suegros en nuestras dificultades nosotros lo resolvemos nosotros sabemos que hacemos como lo decíamos anteriormente Mori si toca buscar ayuda la hacemos entonces primero tu esposa ¿sí? y a las suegras hay que ver a través de la nuera los ojos del hijo totalmente de acuerdo aunque pueda ser doloroso si necesitan ayuda yo estaba ni de Trujillo sí, sí no, pero seguimos conversando con ella ya volvemos con Ani vamos a ir a una pausa con grandes citas pequeñitas en paso a paso que hoy nos la regala María Ángel que dijo María Ángel mamá la Virgen María y Jesús también tienen pene y vagina sí, claro y entonces porque yo voy a la iglesia y no les veo nada buena pregunta María Ángel Altamiranda es que los hábitos son muy largos María Ángel esos hábitos son muy largos nos vemos ya regresamos a paso a paso estás viendo paso a paso vamos a tener nuestro mamarás una foto en blanco transparente muy bonita que nos dio un televidente el que no tenemos el nombre pero estamos ahí recuerden paso a paso arroba telemedellín punto tv era de Halloween el fantasma la de Cáspel la de Cáspel la de Cáspel la del hombre invisible seguimos hablando de la relación nuera suegra una relación que no sé lo ideal sería ojalá construirla desde el noviazgo desde que se conocen pero no siempre se dan esas condiciones pero además muta cuando están a uno conociendo tan rico tan linda cuando ven que la cosa va siendo en serio y entonces ahí sí se pone esa niña no me gusta sí como más estrictas es que no es el gusto de nosotros la verdad es que no mi hijo la eligió puede que humanamente habrán cosas que no comparte de la niña pero tengo que aprender a quererla sí es que el éxito de todas relaciones es aprender a querer y aceptar la persona tal cual como es yo no puedo llegar a cambiarle la novia o la esposa a mi hijo para nada y esa nuera tiene que darse cuenta también que a pesar de todo tiene que ser muy inteligente y se tiene que ganar esa familia no empezar a criticarle su familia tu mamá es así tu papá es así es que es hermano tuyo no ante todo el respeto por eso repito esas a lo que tú me decías Moni se ve fácil pero se puede o sea esas bases en las que tiene que estar cimentada esa relación ese respeto esa paciencia y a todas estas Ani cuando escuchaba yo la llamada ahora que los casos así son infinitos que los ponen contra la espada de la pared entonces le dicen o tu suegra o tu mamá o yo ella que ya tomó la decisión no es que yo no puedo compartir un espacio con ella entonces ten tú tus momentos con ella y ten tú tus momentos conmigo y listo se acaba el problema y ahí entonces decía Leo bueno y uno para donde pega qué papel juega el hijo claro y es que pobre hombre que una esposa lo ponía así entre la espada y la pared o sea cómo lo voy a negar yo a mi esposo que vaya a la fiesta del día de la madre o que vaya en navidad o vaya usted yo me quedo aquí en mi casa sabiendo que es una relación de familia es que en esto de la relación no tiene que ser muy inteligente Leo las mujeres tenemos que ser muy inteligentes para saber manejar esta situación ganarme esa familia ganarme esa suegra y por amor Moni por amor a mi esposo cedo aunque no me guste y me cueste estar al lado de mi suegra pero lo amo tanto a él que me siento como toda una dama comparto estoy con ellos aunque no me sienta bien y además yo voy a poner un ingrediente aquí que sé que no es fácil creo que Estefi no lo decía ahora o sea para mí hay dos pilares que mueven el mundo y en el caso mío es así por mi profesión que es el amor y Dios a las nueras que les aconsejo pidan mucho por sus esposos y pidan mucho por sus suegras o sea una familia que reza unida permanece unida entonces no podemos permitirle a ellos que se pongan entre la espada y la pared o decirle porque llegó y me dijo mija le voy a dar a mi mamá una nevera de regalo pero porque a tu mamá si le das eso y a mí no es la mamá que la sorprenda con un viaje que la sorprenda con un regalo que la lleve a cenar es la mamá además Moni somos mamás yo ya estoy también como suegra tú eres mamá y eres una mujer joven y te vas a convertir en qué en suegra el mamá de un monje sí sí sobre todo por eso a esta charla por eso a esta charla le puse este tema y es que entre bomberos no nos pisamos la bandera porque nos queremos y queremos al mismo hombre luchemos por esta relación yo me quiero ir para el otro lado bueno el tema cuando listo la suegra le hace la vida imposible a la nuera pero hay otro caso también que termina siendo perjudicial y es cuando esa suegra se cree o quiere ser la mamá de esa nuera por alguna razón digamos que se excede también en intromisiones con la mejor intención pero en lambonería sí en lambonería y tocaste un tema muy importante Leo a ver aunque el segundo caso pues no recuerdo el nombre de la niña que llamó que habló belleza de su suegra yo no puedo pretender que mi suegra sea mi mamá ¿cierto? ni tampoco aceptar que mi suegra por querer hacer bien o por eso se meta ya demasiado en un terreno que no le corresponde a la primera persona que debo estar yo pendiente para decirle las cosas es a mi esposo ¿sí? amor me está pasando esto lo quiero manejar bien de la mejor manera no quiero en ningún momento hacerle daño a tu mamá pero ayúdame a que esto que está pasando no sea sea más difícil para la relación con nosotros Ani se nos acaba el tiempo yo no quiero que nos vamos sin un mensaje para aquellas nueras suegras que están en este momento agarradas como se dice vulgarmente bueno a ver pienso que es un tema muy importante Mónica que tú acabas de decir y es que la paz no está en las armas la paz nace y comienza en las familias que esa suegra y esa nuera se busquen mutuamente se den la oportunidad de conocerse de quererse inclusive de salir a Tomás en algo ¿sí? de poder compartir lo que las une que es un hombre a la cual los dos aman pero aceptándose y respetándose como es Mónica de verdad pues deben estar muchas en la casa la una diciendo hoy gana 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 y con eso ya hemos avanzado y dado un paso en este paso a paso así que Ani muchísimas gracias por estar con nosotros y mañana nos volvemos a encontrar así es Moni mañana hablaremos del método Montessori y están invitados porque ustedes lo pidieron así es entonces los esperamos mañana en otro paso a paso chao chao disfruten de sus hijos esta semana chao y de las suegras también también gracias cuando nos fijan los alcoolos cuando uno olen las flores le da tos las alergias son cuando alcanza por el de la mano y le echen al con y una bandita la alergia es alguien que la tiene que decir a los papás que tienen alergia la alergia es cuando tiene roncha